de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por esas primeras horas de hoy martes hoy martes día 2 de octubre del 2018, ya pronto llegando a la Navidad ¿Cómo se va el tiempo señores? Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas las ballenas jorobadas, también del mármol Gracias al Canal 14 que nos une con la novia del Atlántico Puerto Plata al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega y al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias también a Televiaducto Canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes Espallat, Moca al 46 que nos une con todo Santiago y toda la línea noroeste un abrazo grande a los restauradores de la república a los 30 caballeros de Santiago también al 1014 en diferido para todo Estados Unidos a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales interesantes comentarios, temas, entrevistas y todo el acontecer noticioso en este mundo globalizado De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED que nos dice que para el día de hoy la humedad rezagada que ha quedado al pasar la tormenta Kirch por nuestra geografía se une a una vaguada que se encuentra en los niveles medios y bajos de la estratosfera provocando también que se una a las condiciones orográficas de cada zona lo que va a producir incremento en la nubosidad y posibilidades de aguaceros débiles a moderados con inundación de cañadas, ríos y arroyos Esta humedad y esta vaguada con las condiciones locales va a producir aguaceros en la zona sureste, sur oeste Sibao Central, zona fronteriza, cordillera central La ONAMED debido a las precipitaciones que se esperan mantiene alertas meteorológicas ante posibles inundaciones de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas tal y como se visualiza en las diferentes provincias Alerta para San José de Ocoa Monte Plata Monseñor Noel Gran Santo Domingo El Ceibo San Cristóbal Alto Mayor y San Pedro de Macorís Otra En total ocho provincias en alerta Para hoy vamos a tener condiciones de cielo nublado a medio nublado con posibilidades de lluvias altas incrementándose en las horas de la tarde especialmente para el Valle del Sibao Central Estas son las condiciones que nos van a regir durante el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Es decir busquen sus sombrillas manténgase resguardado a las personas que están al borde de ríos y cañadas por favor mantenerse con precaución Ya saben estas condiciones no nos van a estar rigiendo hoy y mañana también cielo nublado a medio nublado Les damos la bienvenida inmediata a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Julio Buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para así tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes cada mañana que nos permiten entrar a sus hogares Y hoy Francis vamos a analizar en estos primeros minutos esa propuesta de proyecto que tiene el joven diputado del CEIBO Jean Luis Rodríguez donde él propone una castración química a los violadores y ahí hace un análisis de la cantidad de niños y niñas y mujeres que han sido violadas o víctimas de violencia sexual Este proyecto está tomando impulso en lo que es la sociedad dominicana y parece ser que va a pasar en la Cámara de Diputados Fíjate algo yo creo que que ciertamente los pueblos que tienen gobiernos o constituciones que aspiran a demostrar la democracia llevarla con igualdad requiere de ordenamientos fuertes que son lo que definen la vida en sociedad de los individuos todos debemos entender que desde el origen del Estado se viene con un contrato social como lo decía Lombroso se me va a la Rosó Rosó correcto y ese contrato social previene de que usted nace en un Estado el cual es instruido de forma primaria desde el vientre la madre el padre y la experiencia cultural familiar pero a la vez en un Estado organizado con leyes que quiero llegar a donde quiero llegar poseemos toda la infraestructura jurídica para castigar estos casos con pena privativa de libertad hasta 30 años por la cantidad de hechos que estamos viendo a diario señores a diario no está faltando fortalecer la conciencia moral del individuo eso es hombre y mujer porque si se tiene penalidades si se tiene condiciones de persecución y aún así se cometen los hechos tenemos que auto evaluarnos ahora llegó el momento de auto evaluarnos como nación como pueblo ahí me llega a la mente Francis la efectividad de las leyes que nosotros poseemos y también la reinserción de esos individuos que son juzgados que son detenidos que son apresados luego como vuelven a la sociedad si vuelven a hacer reincidencia y lo otro también evaluar el temor que infringe esa ley que existe hacia esos individuos por ejemplo esta ley ha sido conocida a nivel internacional también y también él propone que se lleve un registro de los violadores como que en la diferente demarcación donde vivan esos individuos usted pueda tener dentro de su laptop dentro de su teléfono inteligente a través de internet usted pueda accesar fácilmente y ahí le diga que ese individuo vive en esa zona que ese individuo se mudó a tal zona es decir que continuamente se le esté dando monitoreo a su movimiento eso me pasó a mí un día estando estando en Miami que mi sobrino me dice observa cómo es esta sociedad y me dice y busca hombres que han sido aprestados por violaciones o problemas sexuales inmediatamente aparecen las fotos y aparecen si en ese perímetro si en esa ciudad si en esa manzana si en esos lugares ellos están viviendo para llevar esa relación que dice las estadísticas que en los años 2015 al 2016 dejaron 4285 niños abusados sexualmente con 2542 personas presas por delitos sexuales contra menores que en los últimos 8 años y 9 meses la cifra disponible del 2008 hasta septiembre de 2016 las mujeres dominicanas presentaron 578 mil 418 denuncias de delitos sexuales y violencia entre familiar y de género a un promedio de 64 mil 218 por año estas son cifras alarmantes y eso es lo que busca esta ley de castración química esta propuesta de proyecto que da este diputado del PRM Yanluís Rodríguez del Seibo donde se persigue que se persigue y cual sería el método es utilizado en muchos países como alternativa que en su origen en la antigüedad era mucho más cruel le arrancaban los testículos y parte del pene para convertirlo en vigilante del harén o del o del o del o del habitat de ese grupo social donde se presentaba este individuo con esa inclinación bueno los pelófilos no se regeneran según datos de y estudios y la única manera es producir en estos individuos el más mínimo nivel de testosterona que el deseo sexual desaparezca prácticamente y así es la única garantía que han encontrado estas sociedades yo le pregunto esta castración química eso es lo que persigue eso es lo que persigue y es porque por eso son administraciones inyectadas para bajar los niveles correcto por eso te digo que en principio el sentido de penar del estado es para el control social la relación entre individuos y entre el estado el estado y el individuo por eso se ha ido fijando posición muy clara en constitución de la república de principios fundamentales que son preservados y garantizados a cada uno de nosotros como ciudadanos inclusive ciudadanos circulantes como yo llamo aquellos que se supone están de tránsito y posteriormente regresan a su lugar de origen o si están aquí por condiciones de ilegalidad se toma en cuenta que el estado dominicano preserva los derechos fundamentales de todo individuo que esté en el territorio sin importar sin importar clase social estatus en fin ahora esta sociedad requiere de que haya una norma que en producción tan alarmante como la que hoy tenemos se pueda determinar la vía de reducir y hasta erradicar la cantidad inconmensurable de de hechos tan lamentables de padres violando a hijos de tíos de primos de un particular a otro tenemos una llamada vamos a escucharla buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días le habla esto Pablo Cruz alia bonao a quien se me conoce mayormente como bonao alia bonao yo estoy totalmente de acuerdo con esa ley y yo me iría un poquito más más allá yo digo que hay que castrarlo y aparte de eso cortarle las dos manos para que no sigan haciendo daño bueno tú sabes por qué porque mira si yo me veo en ese espejo que le pido a Dios nunca verme es que yo no voy a estar complacido de eso es bajo la tierra que yo lo voy a querer ver entonces para evitar muchas cosas esa ley para mí es excelente castrarlo y aparte de eso cortarle las manos bueno gracias eh si escuché que van a tirar una ley también que es para que tú te defiendes en tu casa de un ladrón que tú te vas a poder defender y no va a ser enjuiciado y dicen que en el patio en la casa pero yo me iría también más allá toda persona que evitara un atraco en la calle no debe ser no debe ser enjuiciado por eso a un amigo mío le pasó eso que le estaban atracando la esposa en una banca y él le dio dos tiros al ladrón si ese amigo mío perdió dinero que tú no te imaginas defendiendo su esposa que pudo haber morido en ese atraco si entonces yo creo que nuestros legisladores deberían como pensar más en los ciudadanos que vivimos día a día trabajando para conseguir lo que nos hace falta y muchos delincuentes inconscientes nos lo quieren quitar fácil así en la calle si si muchas gracias gracias tenemos unos datos que aporta la procuraduría general de la república sobre las víctimas de acoso sexual de violaciones de delitos sexuales y nos dice que en el 2015 por agresión sexual hubieron 605 casos violación 424 incesto 85 acoso sexual 78 seducción de menores 874 entre hay un total ahí de casos de 2084 casos niños representaron 126 y niñas 1958 casos es decir que eso es a diario es alarmante vamos a escuchar otra llamada buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días si buen día buen día yo estoy muy de acuerdo con la persona que termina de llamar si con cortar las patitas porque porque nada más comer peces no que se hace daño se hace daño también con las manos y esas personas que son enfermas así cuando no ponen con una van a usar la otra va va y pasen buen día bueno eso está íntimamente ligado con la psiqui del individuo y el deseo que se genera producto de esa testosterona que le produce esa excitación se supone que con esto no va a tener excitación no le van no van a necesitar ni las manos ni nada ahora bien un aspecto que tú tocaste Fulvio que es utilizado creo que en Argentina para aquellos padres irresponsables respecto a la manutención y va a estar en el en el en el historial del individuo hasta para el proceso de matrimonio futuro que continúe si este individuo que abandona su hogar que que contiene ya una familia y la abandona la convierte en cualquier cosa no respeta lo que son sus derechos y deberes sobre todo sus deberes estará dentro de el control social para que cuando este individuo vaya a conquistar otra dama porque son expertos con los hombres irresponsables son los más facilitadores de conseguirse mujeres así yo no había visto cosa igual vamos a ver entonces escúzame cuando eso se da también entra dentro del récord del individuo que es un individuo moroso y respetuoso de los de los de los deberes que tiene que cubrir a la otra familia para que lo tenga en cuenta la nueva pareja o la nueva familia de quien es el individuo que eso es una forma de control social interno que usted puede darse cuenta con respecto a ese individuo vamos a ver un sondeo que tiene preparado producción a ver que opina la gente sobre este nuevo proyecto de ley que se está sometiendo a la Cámara de Diputados vamos a ver que dice la gente de la castración química a los violadores sexuales a los que cometen delitos sexuales no y para que no tienen que que castrarlo para que tienen que matarlo porque porque si lo dejan vivo puede hacer daño hasta con los dedos ven acá tienen que matarlo ajorcarlo guindarlo en un parque que lo vea todo el mundo eso es lo que tienen que hacer claro tienen que aplicar la ley que apliquen la ley porque hay muchísimas mujeres por donde quieran para que vaya a violar una menor si 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 es un abuso para eso hay muchísimas mujeres viejas que ya grandes a 200 y a 50 pesos pudiéramos chile ahí mismo con tu claro primo que le mochen toda esa vaina y tienen que mochársela porque es que no podemos estar impidiendo el daño de las jóvenes que van subiendo premio claro que si porque yo tengo hija también y que me la haga una vaina una muchacha de esas tiene que matar y me voy a matar yo no estoy de acuerdo con eso porque ese tipo de personas a pesar de que sea lo que sea tienen familia y a su mamá y a su papá no le gustaría eso ahora que debe de hacerse aplicar la ley que si se gana 30 meterle 30 y se gana 40 40 y que lo cumple no pero debe ser castigado con una ley más severa no castrado hay que dar una oportunidad para que viva pero si puede poner la pena máxima de 70 80 años 100% de acuerdo ojo porque ven acá mi hijo tú crees que es fácil una niña de uno un niño que se lo viole un delincuente que lo castren y que lo maten lógico que si porque hay que aplicarle la rudeza para que no se pongan a hacer cosas mal hechas por eso la sociedad de nosotros no cambia porque todo el mundo va a seguir a deshacer por ejemplo la función la cámara del senado y diputados pudieran aplicar una ley que haga algo mal hecho aquí se le pague con sentencia fuerte como la gente tiene distintas apreciaciones acertadas otras duditativas pero prácticamente a unanimidad el castigo severo para el individuo que tiene esta debilidad y esta deficiencia social por eso es necesario seguir insistiendo en el fortalecimiento de la educación sobre y el respeto a las normas que está pasando la gente o el delincuente está viendo debilidad en la misma institución que imparte justicia facilidad del código procesal penal dominicano el catálogo ciertamente me refiero al catálogo de penas que se le impone de acuerdo a cada caso porque debe de tener proporcionabilidad uno puede ser mayor al daño causado porque en este caso el daño que se causa es superior y yo entiendo que si y tu sabes hasta lo que he pensado que este tipo de de condenado debe ir a una cárcel distinta a la que es la cárcel común de los otros delincuentes a ellos no le va muy bien cuando lo llevan a la cárcel porque en la cárcel hay un código de ética bueno también tienen un código de ética tu crees que le expliquen otra de las penalidades que tiene la cárcel y le aplican las penalidades que tiene la cárcel porque aún los presos se sienten identificados con la víctima y ante esos casos de agresión sexual los mismos presos toman justicia con esos presos que llegan a la cárcel imagínate como la sociedad rechaza eso sin embargo ya en el 2017 los casos de agresión sexual sobrepasaron los 5 mil y a como vamos en este año 2018 la cifra va a seguir aumentando lo que quiere decir que la sociedad dominicana se va poniendo cada vez más inhumana porque la presencia de la droga la presencia de falta de valores en los hogares en la familia hay un caso está creando bestias humanas que bajo los efectos multiplican esa acción y como no se aman ni siquiera ellos mismos no aman a otro mucho menos a otro y a un indefenso menos es pensar que el padre que acomete un hecho de esta naturaleza tiene mayor responsabilidad que un particular en la ley el incesto porque es la figura de protección de amor y cuidado y que a la vez cometa un hecho de esta naturaleza la verdad que nosotros vemos bien en conclusión de que si se tome medidas drásticas con la que ya posee de los años de cárcel también la de la castración química para el individuo que se ha condenado por un hecho de estas naturalezas yo favorezco en lo particular que se asuma por el estado dominicano una vía de solución como luego tendremos que buscarle una vía de solución a la agresión intrafamiliar de individuos que golpean a sus esposas a sus novias y a toda mujer eso yo lo veo bien bueno así iniciamos nosotros en de mañana tratando este caso que consterna y ataña a toda la sociedad dominicana un caso que hay que hacerle frente porque debemos de cuidar a los más indefensos a los más vulnerables y también cuidar a nuestra pareja a nuestras mujeres cuidar a la mujer dominicana y el hombre tiene que ser la parte de adelante el pie de adelante el primero así iniciamos en de mañana vamos antes de irnos a la pausa a saludar a un amable televidente Lini de Marte de Vidal Valle que nos envía la foto de dos príncipes o es el mismo o son mellizos por favor felicitarme a mi bebé que es el mismo Lian José que está de cumpleaños su primer añito ahí está felicidades Lian que sea un niño de bien y un hombre de bien ya está usando tecnología si está con un celular bueno aquí nos manda Cristino Rodríguez la nueva imagen de de amable Aristicatro como ministro de la juventud que buena en este momento tan doctor Quim Polanco buenos días hermano mande su mensaje buenos días William Hernández nos envía una nota hola buenos días hoy a las 9.30 invitamos al encuentro con la prensa en el salón de actos de la escuela Padre de la Padre de la calle Niño Rice Padre Brea de la calle Niño Rice donde el comité ejecutivo del ADP ofrecerá importante información ahí está la ADP está convocando a una rueda de prensa Yanni de Arenoso buenos días mis amores que Dios me lo bendiga es Yanni buenos días Yanni ya gracias por estar siempre con nosotros así iniciamos en de mañana no se mueva y regresamos en breve con más contenido ellos prefieren nuestro servicio ¿por qué? bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y yo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senar o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 ministerio de educación el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ofertazo de septiembre del supermercado por venir nuevo cereal azucarado quality flakes 99 pesos sardinas star bell 19 pesos huevos del país 20 unidades 95 pesos arroz extra max 10 libras 199 pesos litro de leche la vaquita 45 pesos galón de cloro very clean 59 pesos ofertazo de septiembre del supermercado por venir disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche en Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Randy somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light la número uno en calidad la suerte seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante mayoya y recuerda que más barato que banshee no vende nadie supermercado almanzar tan nuestro como las guarnas calle principal número 34A las guarnas gracias gracias amables televidentes por permanecer ahí con nosotros a todo el que despierta a esta hora buenos días esto es de mañana estamos con el tema inicial se da el debate interesante de como la gente percibe al que delinque y al que comete hechos tan atroces y esta es una sociedad que lamentamos haya tenido unos periodos de pasividad de tranquilidad donde los flagelos de la droga y en fin esta transculturización ha traído tantos nuevos tipos de delitos que casi nos abruma como sociedad pero debemos de avanzar y debemos ser firmes en el cumplimiento y en exigirle a la autoridad que cumpla su rol ya se escucha se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir muy buenos días Fulvio que estoy desesperado hermano por escuchar tus noticias Fulvio ahí vamos y Francis presente hermano que bueno bendiciones para ti para los tuyos también igual para todos los nordestanos que se mantienen en contacto con el programa número uno en la mañana de mañana miren señores vamos rápidamente al ámbito internacional continúan labores de rescate en Indonesia tras el terremoto y el tsunami rescatistas de Indonesia continúan las labores de rescate entre los escombros luego del terremoto de 7 grados que afectó ese país seguido de un tsunami ayer fueron encontrados los restos de decenas de jóvenes que murieron en el interior de una iglesia que fue arrasada el número de víctimas ronda entre los 850 señores impactantes las imágenes y según las autoridades esta cifra va en aumento tal y como le decíamos en el día de ayer recuerden ustedes que cuando este tipo de fenómeno ocurre señores es impredecible no se puede dar una cifra exacta hasta que pasen algunos días quizás meses y que definitivamente las autoridades digan bueno ya terminamos las labores de búsqueda de rescate y ya pero hasta el momento ayer hablábamos de 800 hoy ya hablamos de 50 más 850 hasta el momento luego de este devastador doble acontecimiento en Indonesia caramba ahí está miren al ámbito nacional y es que imputados en el caso Otebrecht solicitan cambio de jurisdicción los implicados afirman que no pueden ser juzgados por una jurisdicción especial ya que el único que puede ser juzgado en tribunales especiales es el senador Tommy Galán veamos nosotros estamos viendo un caso que lo están llevando muy rápido sin embargo cuando el ministerio pulgo dice que tiene que prepararse le dan tiempo nosotros no nos pudimos preparar hemos tenido que venir a realizar los incidentes entonces ahí hay un tema yo estoy 100% optimista porque yo sé la acusación yo la conozco yo la tengo completamente contestada sobre el tema de la incompetencia es que no pueden juzgar a ninguno de estos imputados por la condición del señor Tommy Galán Tommy Galán es el único senador él es el que tiene que quedarse aquí arriba ¿en qué tiempo coincidieron Andrés Bautista García en base a lo que él se le imputa y Tommy Galán para ustedes por lo menos preguntarse nada tendrá que necesariamente decidir sobre la incompetencia pedida evidentemente que nosotros estamos en el tribunal competente siempre lo hemos entendido así y por eso incoamos todas nuestras acciones aquí ahí está señores ahí está vuelve a la palestra el caso Odebrecht miren vamos entonces al ámbito local regional rápidamente hombre denuncia fue apresado durante tres días por vender aguacate en las calles caramba afirma que fue apresado por mandato del alcalde de esta ciudad por este vender aguacate y naranjas en las calles de San Francisco de Macorís escuchemos el denunciante adelante compré una comida y me la fui a comer porque iba a esperar a un señor que me pidió una naranja y tenía dinero para esperar porque me cansé de esperar en el otro sitio y no lo vi entonces me paré a esperar el hombre cerca de el día de el cuente entonces cuando estaba por ahí me mandó a buscar con el general y los policías traenme los precios cuatro del sábado yo todavía no comía y yo sufro del asunto gracias a Dios yo no me dejó caer ¿cuántos días duró tu preso? del sábado a las dos a las dos y media hasta el tabón ¿por qué razón? porque estaba trabajando vendiendo algo acá de naranja ¿verdad? esta es la denuncia formulada por este hombre que pregona que vende ¿verdad? por las calles de San Francisco de Macorís la directora regional de educación dice se investiga el caso de la niña que supuestamente fue violada en la escuela de la represa aquí en San Francisco así que vamos a ver entonces adelante hay un protocolo primero decirle a toda la población que está establecida por la dirección general de orientación y psicología del ministerio de educación la señora Minerva quien coordina a nivel nacional a través de los enlaces regionales y distritales tiene establecido un protocolo cuando suceden este tipo de cosas lo primero es hacer conciencia de que el silencio no nos ayuda de que tenemos que proceder a hacer la denuncia sin importar la persona que sea y luego entonces junto a las del departamento de psicología y el equipo de gestión de los centros educativos deben de crear una denuncia formal ante el distrito la regional y la fiscalía sobre todo de menores para nosotros proceder con los casos además de el apoyo psicológico que hay que darle tanto a la familia como a la niña o al niño que se ve afectado porque también hay violaciones de niños bueno ahí están las declaraciones de Mariel Santos hombre acusado de matar a su padre dice es inocente Kelvin Hill acusado de golpear a su padre por ahí en la zona de las Guasumalaguacate dice que es inocente escuchemos yo me declaro inocente porque en realidad el tío mío lo que no le importó la vida de papá mío sino lo que le importa es una suma de dinero que yo nunca en la vida la voy a ver ¿esí lo que está pidiendo dinero? está pidiendo dinero me mando a pedir un millón de pesos para hacerme un desentimiento pero yo lo que uso una plana echando días ¿cómo yo la voy a ver? dice que es inocente Kelvin señores celebran día del envejeciente en el lugar de anciano aquí en San Francisco de Macorís una actividad muy emotiva ¿verdad? donde estuvieron presentes por allá algunos estudiantes de centros educativos privados compartiendo con los envejecientes ahí está y una actividad organizada por el Cabildo Municipal veamos nosotros somos los organizadores de la actividad como hoy se conmemora el día del envejeciente nosotros vinimos a a esta tradicional actividad porque es algo tradicional venir al hogar de anciano por eso lo ve que está todo decorado lo decoramos le trajimos le trajimos un almuerzo que será la 11 y 30 con el alcalde la vicealcaldesa en la tarde como tradicionalmente vienen los hijos de la Dios Romero Santo tenemos varias actividades hoy en primer lugar por la vida de estos ancianos que viven en este hogar pues hoy celebramos el día internacional del adulto mayor entonces iniciaremos con la eucaristía luego el ayuntamiento ha querido celebrar también este día con nosotros y el departamento de la mujer ha preparado también su actividad con ellos ahí está ahí está la actividad realizada en el hogar de anciano aquí en San Francisco de Macorís maestro suspendido en esta ciudad dice está a la espera de su reposición escuchemos a Hanoi Antonio Gutiérrez adelante estamos en espera quedé de reunirme con la ADP y suspendieron la reunión que íbamos a tener la pospusimos para esta semana el caso suyo ¿sino por qué maestro? supuestamente por duplicidad ajá incumplimiento de horario y duplicidad de tarjeta ¿en qué centro de labor? en los bracitos ese es un liceo que me reintegren nuevamente yo no he dejado de asistir a los centros y es un poquito incómodo cuando uno está dando viaje y no tiene la remuneración económica porque se le hace difícil está Hanoi que dice que tiene cómo demostrar que él cumple con su horario que ha sido un daño y como decía él es un poquito incómodo cuando usted va sigue haciendo su trabajo pero no recibe ya los beneficios económicos miren la alcaldía de esta ciudad dice continuará multando metaleras compren objetos robados escuchemos al alcalde adelante si la verdad es que tuvimos apersonándonos a una metalera de la avenida libertad que lo que tiene es un vertedero total y donde además hay todo tipo de hierro de varillas de tanque de gas un vertedero también en el frente creado y nosotros no le hemos dado permiso para operar acá además tenían el permiso vencido de medio ambiente y el cual pienso no no es probable que no se lo entreguen porque nosotros no vamos a entregar el nuestro de manera que por todos los lados que esta metalera no nos son útil por lo que nosotros vamos a seguir procediendo ya que no hemos comunicado también con medio ambiente y medio ambiente a nivel nacional está clara de la alta contaminación y de las enfermedades que están produciendo este tipo de empresas autoridades y productores celebran aquí en San Francisco de Macorís el día del cacao autoridades locales nacionales del gobierno central y cientos de productores de todo el país se dieron cita ayer en la ciudad ganadera para celebrar el día internacional del cacao ahí vemos las imágenes de esta masiva actividad esta fiesta del cacao escuchemos las declaraciones tanto de Juan Cuello director nacional de este producto del cacao que nos dice también el administrador del banco agrícola y el ministro de agricultura Omar Benite adelante esto significa celebrar el día internacional del cacao quiere decir que todos los países productores del cacao del mundo llámese Asia África Sudamérica todos los países con la excepción de un solo país en África es Nigeria porque le coincide con su fiesta nacional para este importante renglón ya hemos financiado más de 5.400 millones de pesos y lo hemos hecho tanto para la producción como para la comercialización y entre los las cosas que nosotros debemos destacar es que los clientes que han recibido financiamiento del banco agrícola para este importante renglón son los clientes de mejor comportamiento de pago el gobierno dominicano está comprometido a seguir impulsando cambios que nos ayuden a mejorar la productividad por área y hoy vamos a hacer algunos anuncios muy importantes que van a catapultar a impulsar nuevos desafíos en la catapultura dominicana bueno ahí está celebración del cacao en San Francisco de Macorís en el día de ayer el agua número uno en consumo de todos es agua randilal 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicana como tú llámenos comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno en preferencia en consumo es agua randilal que bueno señores no hay tiempo para más adiós Julio adiós Francis feliz tres todo el día para todos los nordestanos saludeme a Raquel que ya la veo que está por ahí abur 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 Vlade muchísimas gracias Vlade por este parte noticioso y de inmediato darle la bienvenida a Raquel Ortega hola Julio que tal como estas bien bien como te amaneces muy bien gracias a Dios que bueno gracias por tu amistad sincera igual así siempre que bien gracias a ustedes por estar con nosotros y felicidades a todos los que se llamen custodios porque hoy es día de los santos ángeles custodios hay muchos custodios felicidades en su día martes 2 de octubre ya cerrando el año 2018 prácticamente vamos a cerrar los ojos vamos a despertar mañana y ya vamos a estar comiendo nuestro cerdo asado en navidad bastante rápido ya apenas 80 y algo de día ya estamos ya los arbolitos están colgados en las tiendas bueno definitivamente muchas noticias entre ellas está la noticia de indonesia con este triste maremoto después del terremoto de intensidad 7.5 se dice se dice que las autoridades esperan lamentablemente que los muertos pasen de miles porque hubo una amplia zona que fue afectada por tsunami y al principio se desestimó que no había tsunami sin embargo llegó el tsunami y trajo como consecuencia que las personas estaban desapercibidas no sonaron las sirenas no sonaron las advertencias y ahí está entonces la consecuencia nosotros que somos una isla tenemos historia Francia en tsunami lo pasó en matancita y era matanzas y dejó tan pocas casas que le pusieron matancita entonces Nagua se trasladó a la parte alta y ahí hay vestigio todavía cuando uno perfora el suelo y puede ver la cantidad de arena que también fue quedada ahí que se ve en los estratos del suelo nosotros tenemos varias partes que son afectadas por maremoto por la parte insular que somos y muchas ciudades que están al borde del mar tenemos fallas geológicas que han definido esta isla como la de San Andrés la que pasa precisamente en el Atlántico y que conecta con otras fallas también importantes como la de nosotros acá la centretrional que es la parte también hasta llegar a California que tiene una se tiene ahora mismo una alerta de activación bueno y precisamente la directora general de la Oficina Nacional de Metrología la ingeniera Gloria Ceballos hablaba ayer a los medios de comunicación sobre esa alerta que no funcionó sobre esa alarma que no sonó en Indonesia y que han castigado el fin de semana a la ONAMED porque pronosticó mucha lluvia en casi todo el país y solo algunos sectores llovió entonces estaban criticando y diciendo bueno pero ya los pronósticos no funcionan que ha pasado porque después de la tormenta Olga y Noel entonces sí que funcionan bastante y tenemos más capacidad y tenemos más herramientas tecnológicas claro que sí y ella decía y estaba buscando el tweet eso y ya lo tengo aquí conmigo ella le respondía a la gente sobre ese punto focal de la alerta de tsunami cada año participamos en ejercicio de Caribe Way con el propósito de mejorar la eficacia del sistema de alerta de tsunami a lo largo de la costa del Caribe y ella cuestionaba fíjense falló en Indonesia hasta ayer iban 844 muertos ya sobrepasan los mil entonces le está dejando entrever ok la alerta no solo falla en la República Dominicana en el mundo entero pueden fallar porque son es una una complejidad o una unión entre los recursos humanos que administran los recursos técnicos o tecnológicos yo soy de los que piensa que siempre las dificultades tienen que traernos buenas notas unas enseñanzas y es que nos da la oportunidad de reinventarnos o de de la reingeniería del plan porque hemos venido superando de el aviso seguro y certero que te da un maco en el patio de que va a llover una rana una rana a la de la tecnificación por parte del Estado que debe de darle seguimiento a través del departamento de meteorología es decir que debemos de darle ese voto de confianza y a la autoridad competente y sobre todo aquí activar siempre el sistema de prevención que existe un órgano en San Francisco de Macorí la provincia de Duarte que lo la de la provincia de Duarte lo compone el gobernador el alcalde en el municipio y así sucesivamente aquí aquí la mayoría de los edificios no tienen un sistema de escape no tienen señalización las calles no tienen señalización en caso de emergencia por terremoto por ejemplo en el caso de los asuntos metrológicos se dice pronosticación bien la naturaleza es ella sola y puede cambiar en segundos pero yo prefiero mil avisos una proyección porque venga algo y que ese algo se desvíe y no nos llegue yo prefiero eso y por qué entonces echarle toda la culpa o culpar no solo a la directora a todos los organismos que se cargan de eso tenemos hoy en el mundo satélites que se dedican a eso sin embargo la naturaleza hace sus cambios capriciosamente y el propio cambio climático como están los efectos es producto de ello y lo recordaba ayer la ingeniera Gloria Ceballos donde hay cambios Raquel Fuertes en el caso del juicio de Odebrecht ellos se creen que eso va a servir para algo pasó un huracán de cuánto es un tsunami a la conciencia social y a la moral del pueblo dominicano mira pero se creen que eso va a ser para algo ese juicio y ahí está Laura Peliera está a ser río cuando está hablando creen que ese show que esa novela una novela oígame que no tiene ni siquiera quien la vea porque quien creen eso quien creen eso eso es un tsunami tan peligroso que desde el gobierno creerse que han influenciado correctamente a órganos que deben de ser independiente para que se haga este show mediático sabiendo nosotros que este es el único país que rindió protección y se blindó a Odebrecht y a los implicados del mismo caso eso es lo más atroz que puede pasarle institucionalmente hablando a un país cuando no se tenga conciencia del daño que se causa solamente para salvarse ellos Francia oye que perla Odebrecht tienen arbitraje nacional a la república dominicana por 708 millones de dólares para ver si reaccionamos un día oye pero Tecnotmoving y Estrella también lo tienen por 710 millones de dólares que no den hasta con el cubo el agua en esa parte yo no voy a ni me voy a meter porque aquí es bueno que suframos un poquito también los pueblos para que no seamos soquetes de los políticos que están engrampados en el poder yo soy político y todo el mundo me conoce no vengo a hablar de una cosa pero es posible que nuestro silencio cause también estrago si no lo hacemos bueno esa es una telenovela que hay que verla Fulvio que pena que seamos tan tan permisivos como pueblo ahí está el comité político digo el comité no las consecuencias las pechas a todos el plenario del emperador se reunió ayer y le mandó al otro órgano de poder no a las masas ni a las bases a que decidan yo no había visto que la minoría aquí se convierte en una minoría de poder es decir aquí todo es posible se supone que el partido de la liberación dominicana tiene una posición de que las minorías se adhieren a la mayoría pero a donde está la mayoría participando bueno es que en democracia no necesariamente la mayoría tiene la razón pero bueno son otros asuntos mira hay una parte mientras vemos el caso de Odebrecht aquí en San Francisco de Macquarie brevemente como es eso que apresan a un homo por robarse aguacates y naranja no 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 comercializar comercializarlo en la calle lo apresan por tres días a mi me está preocupando y es bueno que el alcalde que estaba en la calle fue el delito mira todo el mundo conoce ¿quienes no venden en la calle aquí en este país? todo el mundo conoce a ese señor fue limpia bota y el que no lo conoce cuando uno va camino por la calle por la avenida el pedacito de avenida de los mártires porque los mártires solamente la dejaron desde la Duvergé hasta la policía prácticamente los patriotas de aquí los los del 14 de junio todos los que son progresistas prefirieron cambiar la avenida la avenida de los mártires por Antonio Guzmán pero ese es un pleito mío yo quiero saber y quiero decirle al alcalde alcalde creo que se está ocupando y está usted utilizando mecanismos que no le corresponden si es para llevar la cosa como Abel Martínez se dice en Santiago que ha ido regularizando Abel Martínez ha ido cumpliendo previamente con los mecanismos legales que le dan autoridad para acometer esas cosas pero aquí que yo sepa no se ha hecho ningún tipo de proceso porque este señor no es un vago ese señor no está en las calles vagando está tratando de sustentar su familia en un negocio informal que debe ser regulado sí pero no apresado tres días preso quien le devuelve a ese señor esos tres días y le devuelve también moralmente porque no está acusado de nada como lo iban a procesar lo metieron junto con los delincuentes quizás como lo iban a procesar no se deje llevar alcalde de los entusiasmos y le voy a decir otra cosa la multa que se está aplicando la matelera tienen que tomar cartas sobre el asunto medio ambiente y el ayuntamiento cierto pero no cometa errores para que luego no pueda sustentarlo si usted hace un cálculo como dice la resolución 01 2018 de 5% a 500% del salario mínimo y tú calcula y conge el salario mínimo base que son 9.411 y le da por el 500% y usted sabe cuánto da 49.850 lo están haciendo cometer errores y la otra es que esa resolución esa ordenanza debe entrar en vigencia el próximo mes porque hay tres meses que le ponen ahí como condición la está utilizando ilegalmente por eso se le van a caer no tiene valor porque no se están asesorando hay que apresar a todos entonces no a este infeliz hombre sino a los comerciantes que también sacan sus productos en las aceras donde se supone que debe caminar la gente y venden todos sus comestibles ahí hay que apresarlo a todos yo creo que en esta vez no le va a salir el falso positivo que yo hablaba que no era correcto o legal la acción pero era positivo el efecto ahora no se produce efecto positivo ni una cosa ni la otra ahora lo que es violación el ayuntamiento no tiene el derecho a aplicar la ordenanza todavía y yo tengo la prueba que me llamen los restos a los abogados de ustedes mientras Odalis de acá de San Francisco en el BASA escribe dice Odalis señora Bella aquí no hay consecuencia para las personas que rompen la calzada y la dejan rota se hace una pregunta para nada claro que sí hay 100 mil pesos de multa por una aplicación anterior y Belice Pantaleón desde Salcedo nos da los buenos días dice Fulvio ya faltan 6 días para que las águiles de los 6 se enfrenten lo está contando lo está contando vamos a comer doctor Kim doctor Kim Polanco los gigantes los gigantes las vamos a deflecar esas aguilitas como el hipólita esas aguilitas vamos a verlo aunque él es aguilucho hoy es el día especial para el deporte Franco Macorizana porque está de aniversario el club deportivo más viejo del Cibao el club Olimpia 81 añitos tiene 81 años de historia así que felicidad lo dejamos gracias doctor Kim por esta efemeride gracias lo dejamos apagar un tiempo esperamos que se encienda nuevamente así es ingeniero Darío Guzmán de sector hermana Mirabal buenos días dice que no está de acuerdo con la castración debido a que nuestro país no está preparado para implementar ese tipo de ley más bien si debe duplicar la pena mínima y máxima esa ley solo se aplica a los pobres o acaso ha visto usted un preso por corrupción más bien si un preso por un salami por un preso a domicilio por vender aguacate aquí en Macorri por vender aguacate y naranja en la calle pobre ahora mi pregunta debe castrarse ese niño que supuestamente cometió violación en esa escuela no debe darse un castigo ejemplar y ayuda psicológica es la opinión del ingeniero Darío Manolo Geraldino escribe dice buenos días es lo que tenemos un alcalde dice ignorante dice Manolo Geraldino daña de la urbanización los maestros buenos días pobre hombre Dios mío cuánta injusticia se refiere infeliz tres días preso por vender aguacate en la calle no estaba robando que se lleven también preso a todos los que venden los comercios que sacan sus productos y al final que tres días preso la justicia no pudo procesarlo porque no tiene un ayuntamiento que le dé seguimiento si ya lo metiste preso da la cara nos vamos a la pausa retornamos de una vez me gusta cuando amanece cuánto me gustas si juegas tu mano y serlo me gusta todo en ti me gusta república dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que tiene dominicana me gusta como eres y toma su belleza y abre los brazos de quien dominicana república dominicana lo tiene todo exportador dominicano la demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo para aprovecharlas debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional Bantex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones contáctanos ahora en el año del fomento a las exportaciones Bantex te acompaña Banco Nacional de las Exportaciones ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809 535 8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación ellos prefieren nuestro servicio ¿por qué? bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senado o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio ofertazo de septiembre del supermercado por venir nueva cool malta a 18 pesos la unidad paquete de 8 unidades por 129 pesos leche nido crecimiento 2200 gramos 1099 pesos gratis dos sobres de leche pollo fresco 52 pesos la libra galletas a viva 20 unidades 99 pesos queso cheddar y danés sosúa 129 pesos la libra super oferta fabuloso 900 gramos más suavitel por 99 pesos ofertazo de septiembre del supermercado por venir en alaver te ayudamos a conquistar tus sueños construye compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de alaver solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar infórmate en teleservicios alaver 1809 200 1244 y en nuestras redes sociales alaver rd alaver asociados con el servicio gracias por permanecer con nosotros cuantas cosas así es esperamos que sea de agrado bueno recordarles que estamos de fiesta de aniversario en la farmacia san rafael celebrando el 50 aniversario y por este motivo y agradecimiento a tu fidelidad te premiamos en grande por cada mil pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta, una TVSmart y una nevera votando la casa por la ventana como tú te lo mereces participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo 187, sector Olguín y en Huiza, kilómetro 3, carretera Anagua, San Francisco de Macorís sorteo a celebrarse en diciembre próximo farmacia san rafael gente auténtica al servicio de tu salud y en las guaranas les recuerda supermercado almanzar que no tiene que salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un mismo lugar supermercado almanzar es un supermercado por departamento vegetales fresco, mercancías frescas con delicatese, carnicería, liquor store el centro de Telenor para que ustedes realicen allí todas las operaciones y busquen los servicios que nosotros tenemos área y departamento de escolares, electrodomésticos y todo en un mismo lugar supermercado almanzar les recuerda que estamos ubicados en la calle principal 34 a la Juarana aceptamos tarjetas, solidaridad y somos tan nuestro como las guaranas supermercado almanzar y si usted quiere ver bien, cuidar sus ojos y también verse bien óptica máxima visión solo marca, solo prestigio usted va a encontrar ahí todas las monturas de diferentes colores que se acomodan a su contorno facial lentes de primerísima calidad cristales totalmente exclusivo para usted profesionales nacionales e internacionales en óptica máxima visión atención exquisita exclusiva también para usted análisis de la vista gratis óptica máxima visión la solución que usted busca para su vista calle castillo esquina la cruz en el teléfono 809-588-7675 porque en óptica máxima visión solo marcas, solo prestigio ya llegó RIMAX óptimo aquí en San Francisco de Macorí los expertos inmobiliarios mundialmente reconocidos RIMAX necesitas vender tu casa, apartamento, solar o local comercial pero han pasado mucho tiempo sin lograr éxito ya es tiempo de que esto cambie ven a la feria de la vivienda RIMAX con el auspicio del Banco Popular y agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria que además incluye la rifa de un carro cero kilómetro Kia Picanto 2018 llámanos ahora mismo o síguenos en las redes sociales vender tu propiedad nunca fue tan fácil RIMAX óptimos garantía de inversión para toda la vida estamos en la Plaza Caribe en segundo nivel módulo 108 RIMAX óptimo tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días hola, ¿con quién hablamos? buenos días, ¿cómo están ustedes? bien, gracias estamos muy contentos hoy qué bueno porque estamos viendo amigos como Francis bien y esa mujer tan bella muchas gracias me está viendo con los ojos del alma que nos adorna toda la mañana gracias, gracias le habla el doctor Quim Polanco hola doctor ¿cómo estamos? qué placer saludarte 81 años del Club Olimpia estamos celebrando los 81 aniversarios del Centro Deportivo Olimpia un día como hoy 2 de octubre de 1937 un grupo de jóvenes valiosos en la casa del señor Niño Álvarez acompañado por Mario El Águila Salvador Ortega Queche Moya y un grupo de jóvenes más como Flavien Parra Danuncio Simeoli Adulso Araujo Minito Camilo Juan Estuda Jesús Negrete y quien estaba joven para esa época Vincho Castillo fundaron el Club Olimpia en la calle Papi Olivier entre la calle Santa Ana y Colón donde estaba la cochera la cochera era los coches que se paseaban por San Francisco de Macorís que eran propiedades del padre del Niño Álvarez después llegó otra gran época que la comandaron el doctor Susu Beyer el doctor Jun Peranta el doctor Jesús Negrete el turincito Fernández Domingo Valle el doctor Fauto Humano entre otros y últimamente antes de de las camadas de ahora de los jóvenes profesionales de ahora que están desgraciadamente paralizados porque el Estado el gobierno dominicano tiene paralizada la obra de nuestro Club Olimpia el más viejo el más viejo del Cibao de los clubes deportivos están Huifredo Leal Galán Santos Chichirira quien les habla King Leonel Gruyón el doctor Félix Mireles Rogelio Marte entre otros nosotros estamos luchando hoy día con la construcción la finalización de la construcción de este centro deportivo tuvimos ahora que hacer una limpieza general en lo que vienen los ingenieros nuevamente porque ellos lo que dicen que no le han dado los recursos para seguir para culminar dicha obra nosotros queremos llamar al pueblo de San Francisco de Macorís para que se una y luche por la culminación de tan maravillosa obra el club más viejo y el que fue más bello y el que realizó más actividades deportivas culturales y sociales y el que va a volver a hacerlo el próximo año bueno así esperamos y que el consejo de desarrollo lo asuma también dentro de las propuestas que tiene para el gobierno cumplirla así es enhorabuena gracias doctor King por llamar y hacer esta reseña y destacar las distinguidas personalidades que han estado desde la fundación así es enhorabuena ángelo de acá de San Francisco escribe en el whatsapp dice que se refiere a las industrias mentaleras que dice el alcalde que es tóxico y trae problemas a la salud pero mi pregunta es si no existieran esos colectores recicladores como estaría la población llena de escombros tendrían muchas enfermedades menos empleo y más pobreza el nivel económico que mantiene nuestro gobierno en conjunto con la corrupción no les deja más ni menos a los menos pudientes dice que limpiar y vender basura ahora colectar la basura contamina como donde y cuando con los sueldos que hay ahora un padre puede cumplir con la canasta familiar y las demás responsabilidades dice ángelo de acá totalmente de acuerdo con ángelo las metaleras reciclan reducen rehusan recolectan ayudan inmensamente al medio ambiente ahora lo que hay que regular que no compren artículos robados y que operen con las normas de sanidad correcto que no contaminen siempre he dicho los negocios no pueden causar impacto a sus vecinos más que impacto positivo y si son parte de esa comunidad y de esta sociedad ciertamente deben estar regulados por el ayuntamiento por medio ambiente la fiscalía respecto al tema y la policía respecto al tema de las compras de tapas de ingornales que han ido dejando los delincuentes sin tapa y que ellos de forma irresponsable compran esto ahora con respecto al manejo el ayuntamiento tiene que tener otra visión para que existan las metaleras porque eso va a ser inevitable tener ese ciclo como dice el amable televidente de recolección y transformación de eso así es recordar también que en el día de hoy es el día internacional de la no violencia el 2 de octubre según la Naciones Unidas una sesión del 15 de junio de 2007 mediante la resolución 61 slash 271 para promover la paz la tolerancia la no violencia y la comprensión del mundo escogió este día el 2 de octubre por el aniversario del nacimiento de Mahama Gandhi precisamente este líder pacifista que encabezó movimiento pro independencia de la India con su peculiar forma civil sin violencia una frase recordamos de él lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena recordando hoy a Mahama Gandhi en el 2 de octubre Día Internacional de la No Violencia es el tiempo de Fulvio Oreña y su tema central gracias Raquel gracias Francis hoy quiero compartir con ustedes el tema de los envejecientes en República Dominicana sazón de celebrarse ayer el día de los envejecientes pero antes quiero compartir con ustedes alguna pincelada yo quiero que me enfoquen aquí por favor aquí dice estas son la propuesta de presupuesto que hay para el 2019 corresponde al presupuesto formulado del año 2019 de las donaciones que tiene que dar salud pública a diferentes fundaciones y aquí aparece en el 0207 fundación mujeres para el desarrollo de San Juan de la Maguana incorporada que es de la diputada Lucía Medina que sucede salud pública le tiene asignado 6 millones de pesos el año pasado eran 3 millones de pesos este año por la mochila de Lucía se lo duplicaron a 6 millones de pesos Julio pero ahora mirando más que todo lo demás más que todo claro manténme la imagen para yo verla es una burla 360 mil 720 mil 600 mil 900 mil y a la y a la niña a la hermanita 6 millones sí 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 es que así es que eso es así pero antes le daban 3 ahora por el asunto de la mochila de Lucía Medina lo aumentaron a 6 eso está consignado en el presupuesto ahora 2019 de salud pública eso es prevadicación porque eso es favorecer a la familia eso es todo lo que tú quieras eso es desde el ministerio de salud pública que sale la información y asistencia social pero para el presupuesto 2019 eso lo que se evidencia ¿verdad? hay que ver aquellas cosas que no se evidencian que son más y por otra parte decirles señores que para este presupuesto el año que entra se van a buscar 400 aquí que lo tengo 4 4 mil 443 millones de dólares adicionales para poder completar el presupuesto de este año 2019 y también el promedio que tiene Danilo Medina de endeudamiento diario en los años que él tiene gobernando son de 15 millones de dólares 15 millones de dólares diarios tiene de promedio desde que entró a la presidencia hasta este mes que estamos el mes que pasó 15 millones de dólares promedio promedio diario de endeudamiento del gobierno Danilo Medina cuando usted pasa eso a pesos dominicanos son 750 millones de pesos a la tasa de hoy al 50 por 1 como promedio de endeudamiento diario quise dar esta pincelada para que ustedes puedan tener una idea que nos está pasando a nosotros como país ¿qué tendrán dispuesto para los envejecientes como política e inversión? bueno el tema que quiero compartir con ustedes es el tema de los envejecientes que casualmente en el 98 se promulgó una ley la 352 guión 98 para protección del envejeciente esa ley que se promulgó en el 98 supuestamente venía para darle a los envejecientes protección venía para darle a los envejecientes condiciones de vida venía para darle a los envejecientes inclusión en todo lo que era el plano de desarrollo nacional ¿qué sucede? en República Dominicana hay 1.200.000 envejecientes para el último año 2017 1.200.000 y algo de envejecientes el 34% de ellos vive en pobreza extrema de esos envejecientes ¿y por qué vive en pobreza extrema? casualmente porque la ley no se cumple la ley 352 guión 98 no se cumple viven el 34% de ellos en pobreza extrema se considera envejecientes ya personas que pasen de 65 años casi vamos para allá mayores de 65 años la provincia que más envejecientes tienen son la provincia de Santiago Rodríguez son las provincias agrícolas hermanas Mirabal tiene un 13% el promedio nacional es un 10% pero Santiago Rodríguez tiene un 14% hermanas Mirabal tiene un 13% Ceibo Dajabón San Juan Ocoa tiene un 12% en la zona rural el 54% es varón envejeciente hombre y en la zona urbana resulta que el 53% son mujeres hay más mujeres ancianas envejecientes en las ciudades que en los campos que sufren ellos ellos sufren de exclusión se le margina sufren de desprecio porque son viejos se le maltrata porque son vulnerables no se le respeta su atención médica oportuna los medicamentos no tienen seguridad que lo puedan adquirir la mayoría de ellos tienen afecciones de salud y no pueden accesar gracias y no pueden accesar a lo que es su receta a comprar sus medicamentos no pueden accesar ni siquiera a una pensioncita que les garantice a ellos que con esa pensioncita van a comprar por lo menos los medicamentos no tienen la seguridad de un techo para ello culminar su vida en fin esta ley 352-98 que les da a ellos el derecho a la igualdad y a la no discriminación es evidente que aquí no se está cumpliendo derecho a la vida y a una muerte digna por lo menos una muerte digna y ni siquiera eso muchas veces cuando mueren no se tienen ni que enterrarlo y algunos cabildos ni ataúd les dan y se tiene que estar haciendo recolecta derecho a la integridad física psíquica y emocional esto se viola constantemente ese derecho por ejemplo desastrosamente frente yo pude presenciar frente al hospital que hay un anciano ahí envejeciente con problema de salud porque tiene inmóvil parte de su cuerpo y su actividad físico-motora del brazo del pie no le es suficiente y sufre mucha torpeza en el accionar policías municipales se tiraron ahí y le quitaron la greca que él vende café y vende té una greca de café la mesita la funda de pan y él en su torpeza agarrando la greca se le caía se le caía el pan con sus manos temblorosas creo que esto es un exabrupto creo que esto es una actitud salvaje creo que está un abuso de poder indignante y en este caso de los recientes y de viejos hay que cuidarlo a los policías municipales que era de ellos cuando no eran policías municipales si tenían o veían bien que el ayuntamiento tomase decisiones arbitrarias y como lo ven ahora que tienen un uniforme el cual solamente le da para tener un salario y para ocuparse de las cosas sociales del entorno del ayuntamiento y que se están involucrando como si fueran policías nacionales un salario un salario por el cual no pueden vivir claro que no que no ganan ni 15 mil ni 20 mil pesos aquí hay que regular y ese carguito es dos o tres días aquí hay que regular pero aquí hay que regular estar consciente de que la propia constitución y la ley dice que el ayuntamiento podrá obrar y organizar su territorio sin que esas decisiones ya sean ordenanzas reglamentos o resoluciones que es la única vía que tiene no colijen no chocan con las normas nacionales claro con otras leyes con otras leyes y aquí hay un montón de leyes que organiza la convivencia el negocio regula el código penal regula al vago y lo castiga nadie ha salido a perseguir un vago que anda deambulando en la calle o que está sentado siempre en un sitio sin hacer nada eso es parte también de la norma ahora un envejeciente todo el que vende té café de 5 de la mañana a 8 de la mañana ya no existe ya antes de la 9 ya se ha ido es emblemático habilitenle un lugarcito oiganme yo como alcalde él lo organizaría y le haría mesitas fáciles de manejar para que se la lleven y en los lugares que están deben estar en lugares de espacio ancho que no entorpezcan el tránsito peatonal esas son de las cosas que debemos de estar vigilando organizado y si es posible ponerle una licencia que pague un número a cada uno y que el ayuntamiento lo cobre ya sea anual o mensual que sea justo pero que tenga el valor de tener su lugar bien limpio y organizado es indignante ver como se atropella al ser humano y más cuando no tiene como valerse como lo envejeciente que pierden el uso de la razón y tienen el derecho al trabajo de acuerdo a la ley 352-98 pierden el uso de sus sentidos en algunos momentos vuelven a ser niños otra vez entonces es muy indignante parece ser que no tienen familia los que lo maltratan pero peor aún es ver no el maltrato de las autoridades sino el de la propia familia que lleva a los envejecientes a casas a centros para que lo atienda a otro y lo ve como una carga que ni siquiera lo llama y ya en esa etapa un envejeciente lo que quiere es el cariño de su gente a los hijos nos toca en una etapa encargarnos de los viejos por Dios yo siempre admiro la cultura la misma cuidado que tuvieron conmigo con nosotros claro cuando era chiquito yo siempre admiro Francis la cultura japonesa así es porque ellos honran a sus viejos a sus viejos incluso es un mandamiento de la biblia honrar a padre y madre para que tus días se alarguen y honrar a Dios y ahí se resume la ley de la vida estoy totalmente de acuerdo con organizar con recuperar espacios públicos regular la visual de la ciudad el orden se puede oponer al orden pero no pero con dignidad contrato con dignidad vamos a escuchar un contacto buenos días buenos días ¿cómo están ustedes? adiós gracias oigan y yo digo sinceramente me boté muy contenta y sinceramente me arrepiento porque mira el escuchar su programa y no voy nada en contra de él pero sinceramente es chocante cuando tú escuchas yo a mí me gusta escucharlo por la noticia no por las cosas que dicen este es indignante por ejemplo cuando él comienza a criticar el gobierno digo yo y él no está también y hace lo opuesto antes él vendía cosas este aguacate según él y sinceramente cuando tú oyes las exposiciones tú dices oye él no ocupa ningún cargo aquí sinceramente en San Francisco es un vedor de afuera mirando tranquilo o sea que no es un funcionario no es una autoridad siempre tienes toda la razón así como criticamos a las autoridades es que los roles del individuo tienen que estar bien definidos y es uno mismo yo debo saber cuál es mi rol como político partidario porque mis opiniones pueden estar muy cercanas a la visión de mi partido para que no me venga nadie a hablar caballado pero de ahí a ser comunicador independiente con intereses particulares y mostrarlo en la televisión como tal es peligroso decía Francis que admiro la cultura japonesa no es tonta la gente admiro la cultura japonesa porque honra a sus viejos siempre la juventud en su fuerza en su energía lleva las empresas hacia adelante pero con el consejo de los viejos claro porque ya vivieron todas las experiencias el artículo 46 de esta ley 352 y 1.98 nos dice algunas cosas primero el 30% que el envejeciente tiene como partida que no se le debe de cobrar en los precios cuando cobran en entradas generales tarifas económicas actividades recreación entretenimiento no se cumple no se cumple van al play y no le rebajan el 30% van al cine y no le rebajan el 30% también está el descuento en el transporte público por ser envejeciente autobuses urbanos 30% carros públicos 20% exenciones en las horas de 6 a 9 de la noche y de 6 a 9 de la mañana no se cumple descuento de un 15% por el servicio médico sanitario en hospitales y clínicas no ahora la ARS le están quitando el seguro porque quieren revisar si en el momento que fueron contratados los servicios tenía la enfermedad que se le achaca hoy es joder a los viejos ¿cuál es la palabra? joder a los viejos incluso hay un 10% también de descuento en la consulta eso tampoco se cumple yo sé que los dueños de clínica van a tomar en cuenta esto a partir de hoy es soneración total del monto que se cobra por concepto de matrícula y mensualidad en las instituciones estatales y en educación tampoco se cumple entonces es decir di una que se cumpla no ninguna nuestros envejecientes tenemos una ley fantástica marco excelente pero no se cumple nuestros envejecientes están a su merced dejado ahí arriba de un muro tirado ahí en una sabana para que ellos se la banden como puedan en las condiciones de tantas limitaciones que ofrece la sociedad dominicana es tiempo de que nosotros apreciemos a nuestros envejecientes y les reclamemos a nuestros gobernantes a todos que se cumpla esta ley 352 guión 98 para que nuestros viejos puedan tener una vida más digna una vida con mejor calidad muchas gracias Fulvio tiempo de una pausa retornamos con más mezclas la fragancia de fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante y que consigues el nuevo fabuloso alternativa al cloro poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos llena tu hogar de alegría fabuloso alternativa al cloro disponible también en sobre en tu colmado favorito para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables nos vemos mañana siempre quise ser maestro gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido tengo mejores condiciones de trabajo me formo de manera continua puedo ascender y superarme cada día más mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire tengo mi vida asegurada ser maestro es ahora mejor que nunca sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809 535 8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación de la familia Isaño rain Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Nuevo cereal azucarado Quality Flakes, 99 pesos Sardinas Starbell, 19 pesos Huevos del país, 20 unidades, 95 pesos Arroz Extra Max, 10 libras, 199 pesos Litro de leche La Vaquita, 45 pesos Galón de cloro Very Clean, 59 pesos Ofertazo de septiembre del supermercado por venir Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años Te da la oportunidad de montarte en carro, motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres En tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas En la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones se aplican Ver la dedicación, progreso y calidad de vida De mi maestra de artes Inspiró en mí el deseo de enseñar Quiero crecer, apoyar a mi gente Influenciar positivamente Los jóvenes de mi comunidad Y con la carrera de educación Lo puedo lograr Siendo maestra puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo para mi familia Sé parte de la familia magisterial Ven, aplica por una de las 20 mil becas Que el gobierno del presidente Danilo Medina Ha dispuesto para los estudiantes de excelencia En la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103, 104, 105 y 106 Ministerio de Educación En Alaver te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda Con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario En nuestras oficinas en todo el país Con la mejor tasa del mercado Y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 Y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Nueva Cool Malta A 18 pesos la unidad Paquete de 8 unidades Por 129 pesos Leche nido crecimiento 2,200 gramos 1,099 pesos Gratis Dos sobres de leche Pollo fresco 52 pesos la libra Galletas a viva 20 unidades 99 pesos Queso cheddar y danés sosua 129 pesos la libra Super oferta fabuloso 900 gramos más suavitel por 99 pesos Ofertazo de septiembre Del supermercado por venir Estación de combustible Texaco Cenoví Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Cenoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenoví 809-290-8931 809-290-8115 De mí has perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos estándares De calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa El programa Pero interesante El programa detrás de cámara El día lo vamos a grabar En diciembre De esos últimos días de diciembre De recordar Pasar balance en el año Y jocoso Un detrás de cámara Un detrás de cámara Sería muy divertido Mira En definitiva Yo creo que El ejercicio que hacemos Desde la óptica individual De cada uno de nosotros Puede producir En el que nos escucha Nueva forma De ver las cosas Que nos están pasando A los dominicanos Y eso es importante Es como quien dice Escuchar Nueva voces Un mismo tema Y eso es lo que yo creo Que debe producir Bienes De opinión pública Claro Porque el televidente Se hace su juicio propio No tiene que creer 100% Todo lo que se le dice En lo que se le dice Usted saque el balance Investigue más Busque información Pero sobre todo Cuidando siempre La verdad Y la ética Entonces Lo que procuramos Y he dicho Y reitero El fracaso De la administración Municipal Es el fracaso De todos Pero Querer hacer Y querer Presentar Cara De Que se está Haciendo Sin tomar en cuenta Que el ayuntamiento Y sus acciones También producen Daños Morales Y jurídicos Y personales A quienes Se le interviene De forma Irregular ¿Se entiende? Sí, sí, claro La ley propia Sin tomar en cuenta La constitución El derecho Civil El penal La misma ley Municipal Establece Que las acciones Del ayuntamiento Generan Obligaciones Jurídicas Si no se toma En cuenta Antes de tomar Una acción Contra quién Contra quiénes Estarán siendo Acciones Advitrarias Con ausencia De legalidad Y por ende Se le computa A quien manda O ejecuta Eso Le hice Esa explicación Para que se entienda Que no es cierto Que el ayuntamiento Puede actuar Por motus Propio O de forma Arrebatada ¿Por qué? Porque hay una norma Que se supone Que es la que se está Basando la alcaldía Hoy Para colocar Multas Que yo desconocía Y me dicen Que es La 01 2018 Al leer Esa ordenanza Procura Regular El tema De los desechos Sólidos Oleosos Basura Su manejo Recogida Disposición Y que la población Tiene que tomar en cuenta Los días de recogida Que la población Tiene que ponerla En condiciones De que el camión Se la pueda llevar Fácilmente Saber cuál es Tipo de basura Es Pero hay una parte De penalidad Que quiere Digo quiere Porque al parecer No fue bien Consensuado No fue bien Visualizado Que hoy nosotros Tenemos Alrededor de Tres o cuatro Tipos De salario mínimo En el país Y yo voy a ser Justo Y voy a tomar Que el salario Mínimo Base Es el de Nueve mil Cuatrocientos Once Pesos Oficialmente Establecido Por la unidad De salarios En la república Dominicana Y si hacemos El ejercicio Y ojalá Que pueda El camarógrafo Darme Seguimiento Aquí En esta Parte Y me Enfoque Mi calculadora Del celular Y digo Nueve mil Cuatrocientos Once Como salario Mínimo Y digo Por Quiniento por ciento Para decir Un número Es igual A cuarenta y siete Mil Cincuenta y cinco Pesos Que sería La multa Más Alta Que tiene Esa ordenanza Me parece Que el alcalde Se excedió En poner Cien mil No es que No la ponga Es que debe Hacerlo Ajustado A la norma Y a lo que Ustedes han querido Decir En la norma Cero uno Dos mil Dieciocho Mírelo ahí Aplicar Cien mil Pesos El ayuntamiento No tiene base Jurídica Que le sostenga Ninguna multa Porque esta misma Norma Que pude Y la tengo Conmigo Y en mi tema Mañana lo voy a Tratar Más amplio Carece De una Condición Que así como Dice la ley Que entran En vigencia Inmediatamente Comunicada A la alcaldía Para su ejecución A excepción De aquella Que indiquen La propia Norma Que debe Previamente Cumplirse Con un requisito Pues miren Esta norma Fue a finales De junio De este año Y indica Que el ayuntamiento Deberá Cualificar Una campaña De orientación Ciudadana Antes de que esto Entre en vigencia Por el espacio De tres meses O sea que entre en octubre Entre en octubre Finales Y tampoco Se ha hecho La campaña Pero le faltó Un ingrediente Que es de ley Es que toda normativa Que tiene que ver Con el orden General Tiene que estar Expuesta Al público A las instituciones A los comercios 15 días Para que podamos Nosotros Opinar O enviar Una observación Pero quien sabía De esto Bueno Por lo tanto Es muerta No tiene valor Un tema Que tu vas a ampliar Muy bien Mañana Con más tiempo En el whatsapp Nos escribe Marcos Desde Nueva York Dice Marcos Saludo para ustedes Dice Y su vasta audiencia Permítanme hacerle Un llamado al general En virtud De que él Tiene en sus manos La orden Que le llegó Desde la capital Para que ejecute El desalojo En las colinas Les pido Por favor Actúe Ya que se reunió Con la camarada Y chichi Con el camarada Y principales invasores Atentamente Marcos Muñoz Ahí está el llamado Que le hace al general Ese grupo No son invasores Y no son reclamantes De tierra Dicen ellos Que son del movimiento Mamatingó Y otros Campesinos sin tierra Pero si deben De procurar La autoridad De asumir Con responsabilidad Los derechos Que tiene Una propiedad Bajo un título Y hay que garantizarlo Yolanda Santos De Pisa Costura Nos manda Un mensaje bíblico Gracias Yolanda Una canción Muchas gracias Nos escribe Kelvin Javier De la ensanche Duarte Dice Kelvin Y manda un capture De diario libre Dice que ha prestado Es uno cuatro mil Cuatrocientos cuarenta y tres Punto ochenta dólares Millones de dólares Para completar el presupuesto El apunte que tú Habías hecho En la En la entrada De tu tema Emilio Górez De acá de San Francisco Manda un enlace Sobre el tema De que la alcaldía De Antigua En Guatemala Reconoce a la diputada Para la San Ramón Emilio Górez Ahí está Un reconocimiento Hizo por él Lo hace público Eugenia Polanco Dice que profeta En su tierra Nadie lo hace No es imposible Eugenia Polanco De Urbanización Hidalgo Manda un videito Muchas gracias A todos por escribirnos Un día como hoy Señor Un 2 de octubre Pero en 1968 En México Recuerda 50 años De la gran matanza Ocurrida Una masacre estudiantil Así lo relataron Los sobrevivientes De algunos De este episodio Relatan Todo ese momento Vivido Así que Las huellas quedaron En ese escenario De donde hubo Algunos sobrevivientes De la tragedia El 68 Es una herida abierta Firma Ana Ignacia Rodríguez Conocida como La Nacha Durante una entrevista Que le dio A la televisión rusa A RT Y cito No hay nada Que festejar Hay que conmemorar Pero no hay nada Que celebrar Porque no hemos Tejido justicia Es vergonzoso Que a 50 años Y después de todo Lo que se está haciendo Sigamos los juicios 50 años De un juicio De una masacre Que ocurrió Un día como Pero en el 68 Donde murieron Cientos de personas Ese tipo de crimen No prescribe Y ella cuenta esa historia Así que nada Que celebrar Por supuesto que no Es conmemorar Es recordar Este hecho histórico Que México Hoy día Está hablando De este tema En recordación De esta masacre Estudiante injusto Por eso Para que no se vuelva A repetir La verdad Que debemos De tener Viva La memoria histórica De los pueblos Precisamente Para eso Para que no se repita Correcto Así es Han hecho una exposición De los titulares Y los artículos Informaciones Que salieron publicadas En todos los periódicos Para que la gente No lo olvide Una exposición Fotográfica Con esto Está en la Ciudad De México La exposición Fue hecha Por Ronaldo Schemid Así lo publica Aquí Raquel Esto Tu sabes El sacrificio Que hicieron Esos jóvenes Este Ventura Simó Si Manuel María Castillo Con un sable A caballo Hice a pelea A Santiago A Azo A diferentes puntos Nino Rizé Si Todo ese sacrificio Y que la mayoría De los jóvenes De San Francisco Frank Rullón Frank Rullón Desconozcan eso Porque aquí no exista Por lo menos Un museo Que dignifique Manolo y demás Esos trabajos De esos jóvenes Camaño Esa entrega De la vida Si Eso es A nosotros Los franco-macorizanos Debe darnos vergüenza Espero que algún regidor Se atreva A recoger Lo que yo dejé Como propuesta En la sala En la sala capitular Que está ahí En la secretaría Y quedo pendiente De analizar Y de darme Una respuesta Que nunca me la dieron De restablecer Para recordar Esa línea heroica Del pueblo franco-macorizano Como los mártires La calle La avenida De los mártires Que debe de llevar Desde la Dubergé Que es donde termina Prácticamente La Castillo Hasta el límite urbano Con el distrito Municipal De Aguayo Que es el Antonio Guzmán Fernández En Mirabel En esa franja De Mirabel Que empieza Lo rural Hacia lo distrital Es que debe de llevar Antonio Guzmán Fernández Al límite Con el distrito De Zenoví Ese litoral Y crearle Avenida Antonio Guzmán Fernández Al distrito Que está en el mismo Borde de la carretera Para que haya Un intento De establecer Como ciudad Pero aquí En San Francisco Restablecer Avenida de los mártires Incluyendo Con el parque Emblemático Donde reposan Los nombres Inmortales De esos Que dieron su sangre Para que sea Todo ese litoral De la venida De los mártires Como fue En origen Esa es mi propuesta Bueno Ojalá que algún Regidor Que diga ser patriota Y algunos De los movimientos De 14 de junio De Camaño La fundación Camaño A mi amigo Y periodista Antonio María Siempre Llevar ese nombre Así es Ojalá y le den Seguimiento Bueno saludaré Eugenia nueva vez Eugenia Polanco Que nos saluda Mandó el video Y dice perdón Buenos días Saludo Buenos días Eugenia Un abrazo grande Nos vamos por hoy Señores Retornamos mañana Si Dios quiere Gracias por su compañía Buenos días De mañana De mañana Gracias por ver el video